Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Rosana por esa calurosa bienvenida, efectivamente hemos acumulado muchos años, esta es la única virtud que tengo, una gran acumulación de años, y por lo tanto déjenme decirles que me siento sí parte de la gran familia Utedic, que soy ya un elemento inexorable de esa hermosa familia que tiene paridad, y que siempre suele ser motivo de ejemplaridad en nuestras discusiones y en nuestros cabildeos. Así que bueno, muchísimas gracias a Rosana, a Ana María, que como siempre hace el nexo con la gran familia, y vamos a hablar de algunas cosas que sugieren que hoy, en el tiempo que corre, es inexorable hablar de una circunstancia que no puede estar escindida, y es que un gobierno que tiene como rumbo fundamental, tiene como objetivo fundamental la redistribución de los bienes, conseguir en todo caso justicia social, le es inexorable el mandato de la justicia de género. Esto es lo que quiero proponerles hoy. No hay justicia social sin justicia de género. Y déjenme rememorar que en el pasado, inclusive un pasado que todavía tiene muchísimo que ver con el desempeño del siglo XX, el advenimiento del estado de bienestar social, ustedes saben que fue un ciclo bastante largo, cuyo momento de clímax se puede encontrar después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo que reconstruir muchísimas sociedades beligerantes en el pasado, y sobre todo reconstruir los lazos absolutamente disueltos, entre muy diversas sociedades europeas y planetarias. Una marca de ese pasado, en cuanto a las salidas fundamentales que hubo societales, fueron, estoy segura que todas, todos, todes, conocen muy bien, se empinó unos principios, se empinaron unos principios de economía en general, keynesianas, es decir, perspectivas keynesianas para superar, estas perspectivas keynesianas para superar la crisis traída por la guerra, ya habían sido puestas en ejecución de manera muy notable con la gran crisis del 29-30. Una puede decir, la crisis del 29-30, que es un derrumbe, colapsa la economía capitalista, y, en fin, pero luego viene el vertedero tremendo de la Segunda Guerra, de modo que hay, sí, un cierto clima de aceptación fundamental de tesis keynesianas, neo-keynesianas, de políticas anticíclicas, etcétera. No quiero aburrirlos mucho con estos elementos que tienen que ver, sobre todo, con la economía política y demás, pero yo estoy segura de que reverbera fuertemente un compromiso de, en fin, reconstruir sociedades con una política redistributiva a propósito de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el descalabro producido en todas las sociedades, todas, que habían estado en situación beligerante. Y hay que pensar desde ya en que, en esta recomposición redistributiva, el Estado tiene un papel fundamental. Allí hay un papel fundamental de reconstitutividad de la sociedad, etcétera, etcétera, en orden a que una mejor distribución. No escapa, no escapa, que estaba en una situación especular, esta reconstrucción europea de posguerra, y que tenía que ser en un cauce redistributivo de bienestar social. No se escapa, que tenía como situación especular, como espejo donde verse, lo que había sido desde ya el avance de la Unión de Repúblicas Socialistas y Obéticas, el avance del comunismo, eso que perturba tantísimo y que dio inicio a la Guerra Fría, después de terminar la guerra. Entonces hay algo que debe ser visto como contraste, cómo se podía llevar a una situación que desestimulara una radicalidad social, después de terminar la Segunda Guerra, en contraste con, para oponerse desde luego al avance del comunismo que provenía, era un avance, por otra parte, que ustedes saben perfectamente, se ocuparon casi todos los países de la región este, y podríamos significar como un dato fundamental en la gestión definitiva de la llamada Guerra Fría, la posibilidad de que la Unión Soviética se extendiera por los países mediterráneos, sobre todo Turquía, Grecia y Italia. España estaba bajo el dominio autoritario de Franco, etcétera, había, hay menos posibilidades de que hubiera un cauce de un vertedero de radicalidad social, disculpen esta digresión, pero ese es el elemento también que le da constitutividad al enmarcamiento de los llamados estados de bienestar social, que son obviamente esas circunstancias paradigmáticas redistributivas, en que en general nuestro país, debo decir, el estado de bienestar social viene de la mano de la emergencia de una nueva nota política de masas como es el peronismo. Entonces vamos a vivir, sí, unos cuantos años de redistribución. Tanto es así que bajo ese paraguas redistributivo fundamental que vive nuestra sociedad, la división distributiva entre capital y trabajo era del 50%. Tenemos una nota altísima entonces, tal vez única en América Latina, de lo que sería redistribución del producto. Y a esto en general, en nuestra aquilatada historia política con el peronismo en el poder, a esto lo llamamos el estado de justicia social más pleno, porque efectivamente esa distribución capital y trabajo en muy pocos países se dio, muy pocos países. Sí, en la cuenca nórdica, en general, bajo dominios socialdemócratas, en la mayoría de los casos, en fin, no dejo de pensar también en el cierto auge que tuvo el laborismo inglés, etcétera, etcétera. Pero, pero, en aquel momento, los feminismos en el mundo estaban en un cierto, como diré, en un cierto repliegue. En general, ¿por qué? Sí, a propósito, digo repliegue, en términos absolutamente en comillas. En general, en casi todos los países de Europa y también de América Latina, en poco tiempo se conquistó uno de los derechos fundamentales por los que bregaban las feministas, ¿cuál era? El derecho a sufragar. Entonces, terminada la Segunda Guerra, en general, algunos países ya habían conquistado el derecho, las mujeres habían conquistado el sufragio femenino, pero quiero decirles que hay un precipitado de conquistas del derecho al sufragio, que se da terminada la guerra en nuestro país, 1947. Y esto es lo que quiero decir, que encuentra ese nuevo derecho, esto es una conjetura, da un cierto, un cierto tono de estabilidad replegada a las militancias feministas. Tanto es así, que se constata en todo y cualquier lugar, por diferentes razones, pero en general digo, una reambientación de bienestar social en la mayoría de los países, una conquista, la conquista de los derechos políticos en la mayoría de los países, y entonces el clima general de crecimiento en torno de bienestar seguramente son los elementos con los que conjeturamos la posibilidad de que haya habido una cierta estabilidad relativamente menguada de esfuerzo, una estabilidad, no quiero decir que haya desaparecido, cierta estabilidad, cierto tono que suena como reflejo. La segunda cosa que quiero decir, entonces, es que efectivamente los feminismos van a renacer de manera muy, 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 muy de vorágine en la segunda mitad de los 60. Cuando en el mundo entero ya se constataba un cierto repliegue del ímpetu del Estado de bienestar social. Y aparecían ya fuertemente en los 60, 70, lo que podríamos decir son los causes portentosos de los llamados neoliberalismos en todo el planeta y de una cierta construcción de sentidos antagónicos a las políticas anticíclicas, neokeynesianas, pongamos redistributivas, etcétera, etcétera. Y además es en ese momento en donde de crisis internacional severa, gran crisis porque la propia guerra fría ha significado una experiencia bélica notable. Guerra fría en términos, a veces la guerra se calentaba bastante, al punto de que había la guerra fría en América Latina que determinaba golpes militares. Voy a recordar, en 1954, el golpe que derroca a Jacobo Arbenz en Guatemala, que era una expresión notable del Estado de bienestar social en ese país. Era eso Arbenz. Pero estaba significando una amenaza colosal de impronta pro-comunista nada menos que en el área del Caribe. Ahí debo decir, la guerra fría muda un poco de escenario. El escenario hasta los 50 había sido, sobre todo, la cuenta mediterránea. Impedir que el comunismo se extendiera, sobre todo, a esas naciones, digo, que estaban en la situación mediterránea. Italia, que Italia fue un país en donde tuvo un ascenso importante, el famoso partido comunista italiano. Creo que ustedes recordarán muy bien el ascenso ha habido en Italia de las fuerzas de izquierda. Pero, entonces, me sitúo en América Latina, principio de las tremendas combustiones violentas de la guerra fría. La guerra fría en América Latina ha sido violenta, ¿no? Entonces, derrocada de Jacobo Arbenz, derrocada del peronismo en 1955, y luego una serie de, obviamente, de golpes de Estado. En 1964, el golpe de Estado de Brasil. En el 73, el golpe de Estado contra Allende en Chile. En suma, ahí, insisto, la guerra fría tiene esta constitución violenta en América Latina. Pero no me quiero ir de la vertiente principal. Teníamos Estado de construcción social, pero en aquel momento estábamos muy lejos, muy lejos de construir sentidos prominentes de igualación entre los géneros. Teníamos, insisto, habíamos llegado a determinadas conquistas en la Argentina, la conquista de 1947, de nuestra ley de sufragio, gracias al enorme esfuerzo, por supuesto, anterior, y a la saga que siempre hemos reconocido en Evita. Evita fue una partícipe decisiva en que, en 1947, finalmente el Congreso, digo, finalmente porque ella había pedido que la ley de sufragio solo se podía tratar a la vuelta de su viaje a Europa. Bueno, siempre he hecho la conjetura también. ¿Por qué Evita quería estar, seguir de cerca los debates? Bueno, siempre me he preguntado. Evita, con aquel ojo extraordinario que entrañaba una intuición profunda acerca de los movimientos de la vida, yo creo que tenía una preocupación, no hubiera a ocurrir que los muchachos se arretintieran de la promesa del sufragio femenino. Y por eso fue tan dirigente. Entonces, cerrado el ciclo del estado de bienestar social, de la redistribución, mi impresión es que conquistado sobre todo el derecho al sufragio, hay otro escenario también muy importante, con muchas mujeres, y que son, en general, donde había mucha movilización de fuerzas de izquierda, hubo una enorme movilización de mujeres, no tanto para los derechos propios, como, por ejemplo, para ganar la paz mundial. Esto es un episodio que ha sido muy analizado, sobre todo, digo, la Internacional por la Paz Mundial, en general ha habido partidos comunistas movilizando eso, era un elemento muy importante de movilización de las mujeres, y además el signo de la paz que parecía tan identificado con la propia condición de las mujeres. No es verdad que las mujeres seamos más pacíficas que los varones, pero es la rutina mitológica. Sin embargo, debo decir, gran parte de la escenificación de la movilización de mujeres en esos años, en que la Guerra Fría, digo, sus hostilidades crecían, etcétera, etcétera, y demás, tuvo mucho que ver también con la movilización pro paz de muchísimas mujeres en el mundo, muchas feministas que estuvieron muy enlazadas con los movimientos pro paz. Y ahí viene una nota, digamos, vienen las notas de las crisis de los años 60. Crisis globales, sí, crisis, efectivamente, la situación de la beligerancia en el Extremo Oriente, la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue colosal, digo, para dar un estrépito muy fuerte en lo interno de una sociedad como la norteamericana. Ahí hay un dato en que ustedes eran muy jóvenes, no habían nacido, pero deben saber que hubo enormes movilizaciones a medida que era más cruenta, más horrible, más mutilante, y más haciaga la guerra de Vietnam, hubo un crepitar de muchísima disidencia. Dos, los movimientos de las personas negras, y en general afrodescendientes en Estados Unidos. Todos esos años de movilizaciones crecientes por los derechos, y porque se conquistaran derechos en aquellos estados en donde había discriminación brutal, todavía en los años 60. Tercera cuestión. Un empinamiento, sí, particular, un reverbero particular de una ruptura en el orden de las costumbres, a propósito de movimientos que eran, en alguna medida, movimientos no tanto anticapitalistas como anticonsumos. ¿A qué me refiero? Al movimiento hippie. El movimiento hippie, que en nuestro país tuvo una interesante expresión también, todas, todos éramos medios hippies, pero había hippies verdaderos, hippies que abandonaban las familias, que se iban a trabajar a fábricas, a veces para experimentar lo que pasaba en las fábricas, muchas jóvenes, jóvenes boaparones, de clase media, de opinión radicalizada respecto de costumbres, y sobre todo de contestar lo que era el insensato hábito del consumo, del consumo, del consumo, que era una manera de enfrentar también los preceptos capitalistas. Bueno, ese movimiento hippie también tiene muchísimo que ver. Un movimiento que también va a ir en el sentido de una reapropiación paulatina de la sexualidad, de la sexualidad no ortodoxa. Esto también va planteándose. Voy a recordar que a mediados de los 60 está el gran movimiento, digo, no era un movimiento tan extenso, pero su estridencia fue muy grande, Stonewall en Estados Unidos, o sea que ya una manifestación. Bueno, ahí y desde luego, insisto en otra perspectiva, las revoluciones que aparecen, las decoloniales, las revoluciones para salirse de las vertientes coloniales, África, Asia, etcétera, la revolución cubana, que fue muy estridente en toda la región, tanto en Estados Unidos como entre nosotros, en América Latina y el Caribe, todo ese combustible le dio fuerza extraordinaria a un reavivamiento de quién? De los feminismos. Y ahí, a partir de ahí, se conjugó un nuevo sentido orientador de la justicia en la sociedad. Al principio de manera más trémula, pero hasta los 70 hubo una construcción extraordinaria de epistemología, de principios políticos y de sacudones. la idea de una reconquista del cuerpo, una que tenía una especie de dogmática fundamental, ¿en qué? En la oposición al sistema patriarcal. Esa es la dogmática central que aparece. Y el reclamo cada vez más grande de que podía haber, a ver, se podía registrar alguna cierta justicia redistributiva, pero esa justicia redistributiva era ciega a la justicia elemental de género. Las mujeres estaban relegadas, segregadas, ganaban mucho menos que los varones, y para colmo, en los años todavía 60 y 70, concretamente en nuestro país, en esos años, que había mayor complejidad y mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, mucho más matizado en funciones, labores y actividades. Sin embargo, yo les voy a decir, la tasa de actividad que presentaban en Argentina las mujeres no pasaba del 35-37%. Es cierto que había subregistro, mucho subregistro. ¿Qué quiero decir? Que, por supuesto, no estaba muy presente en la realización de los censos y la estadística lo que efectivamente podían hacer las mujeres y que no era visible, y que no podía ser estimado estadísticamente. Tuvimos que esperar a la recuperación democrática. Dejo de lado los cimbronazos atroces de nuestra sociedad, el terrorismo de Estado, las desapariciones y todas esas huellas brutales que dentro de poco iremos a rememorar a propósito de un año más de la ciega circunstancia de aquel golpe cívico-militar, que fue uno de los más tremendos de América Latina. En suma, recuperada la democracia, recuperación de los movimientos feministas. Y ahí quiero decir algo, recuperación muy, de todas maneras, muy sitiada en algunos lugares, en algunas localidades de importancia. El combustible de ese renacimiento notable de los feminismos provino de las que habían resistido y de las que habíamos vuelto, del exilio, aprendiendo el feminismo en el exilio, etcétera, etcétera. Voy a ir más, todavía más rápido. Sí, construimos una serie de derechos notables. Desde la recuperación de la democracia, no cabe duda que las mujeres han incrementado los derechos. ¿Qué duda cabe? No solamente las mujeres, las personas situadas en el arco de la diversidad también tienen derechos, por lo menos formales en la Argentina, como pocos países en el mundo. Uruguay, los países europeos, en este momento con mayor reconocimiento de lo que significa la identidad diversa, sexo social. Todo esto lo hemos logrado. Sin embargo, y hemos andado algunos trancos atrás, yo no puedo recordar la época de los 90, ¿no? Nuevo imperativo ordenador neoliberal de trastavilleo tremendo para las mujeres y su condición de trabajadoras, la tasa de desempleo mucho mayor que los varones, la situación de deterioro de las familias, la pérdida de trabajo de los varones, que significó que las mujeres fueran a como diere, y esto es importantísimo, a mediados de los 90, a como diere a querer incorporarse al mercado laboral. Eso también significaba tasas altísimas de desocupación. Pero significó un cambio notable. ¿Saben qué significó? Porque efectivamente estos trastavilleos dolorosos, estas vueltas atrás, dejaron sin embargo una lección muy perdurable en general en las mujeres, no solo en el registro feminista. Y ahora me voy a referir a cierto default que ha habido en nuestras demandas feministas, a cierto gap, a cierta cuestión que todavía tenemos que resolver. Entonces digo, ¿qué pasó? Como experiencia notable, las mujeres se incorporan a como de en el mercado laboral, con tasas muy altas de desempleo, con tasas enormes de precariedad, la precariedad laboral, ustedes saben que se instaló rotundamente en los 90, pero las más precarizadas eran las mujeres que sabían desde antes que era la precarización laboral, que fueron obviamente muy experimentadas en la precarización laboral. Pero ¿saben qué ocurrió? Las mujeres se determinaron a no bajarse tan fácilmente del mercado laboral. La curva, hasta terminados los años 90, era incorporación de las mujeres, digo, tasas de actividad, tasas de participación en la PEA, eran relativamente bajas. Yo recuerdo unas estadísticas que usábamos en el 93, 94, 95, muy patéticas. La verdad que la tasa, la PEA femenina en la Argentina no era demasiado diferente, ¿saben de quién? De los países árabes. Sorprende, ¿no? Pero era así. Insisto, había subregistro. Es cierto que una vez que se recuperó la democracia, gracias a las nociones feministas, hubo una necesidad de enseñarle al Estado que la captación del trabajo femenino no era dar por descontado que no estaba en el mercado. Ustedes saben que hay que repreguntar en el censo, ¿no? Porque en general las mujeres, habituadas a la negligencia, habituadas a la no visibilidad, habituadas a que eso es, sobre todo, un destino masculino, suelen, solían, ahora es mucho menos, denegar la situación o negar la situación de actividad. Usted trabajó, por ejemplo, pregunta típica en el campo. Se va a una chacra, ¿no? Entonces el censista, la censista pregunta, bueno, no, no, no. Entonces le pregunta, ¿usted está ocupada? Sí, yo solamente me ocupo de la casa. Bueno, muy bien, ama de casa, ¿está? Entonces hoy, entonces le pregunta, ¿pero vas a hacer una actividad? No, no, yo me ocupo solo de la casa. Término lexical muy común, como ustedes comprenderán, muy común. Él, la censista, hoy tiene obligación de preguntarle, señora, en esta semana, ¿usted no vendió gallinas? Ah, sí, vendí, vendí la bataraza, vendí tal. Ah, sí, yo habitualmente vendo huevos, vendo los huevos. Eso, obviamente, hoy día está contemplado dentro de lo que son las estadísticas fundamentales para la visibilización, para que no sea invisible el trabajo. ¿Pero qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que, efectivamente, ahora voy muy rápido, los cambios fueron enormes desde la década de 90 a el nuevo siglo. Las mujeres ya no se bajaron tan, con tanta contundencia al mercado laboral. La curva antigua, que era mujeres ocupadas, jóvenes, y caída para tener hijos, y vueltas a los 45, 50 años en condiciones deplorables, porque las mujeres que dejan 12, 15 años el mercado laboral vuelven con situaciones más deplorables que las que dejaron. Es una ley brutal. Yo digo a menudo, ayer, ante ayer se lo dije, obviamente, me invitó el ministro Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, en un acto muy bello por el Día de la Mujer, por supuesto, y el imperativo al que quiero referirme en estos últimos siete minutos de justicia de género, junto con la justicia social. Dije ahí, bueno, la mano invisible del mercado, ya sabemos cuál es. Es la mano patriarcal. Esa es la mano invisible del mercado. La que hace posible que haya una distinción jerarquizada de labores, funciones, oportunidades, tratos, etcétera, etcétera. Pero, aquella curva tremenda, ya hoy se ha desdibujado muchísimo. Hoy la curva que tenemos es una meseta. Las mujeres ingresan al mercado laboral y hacen una meseta. Apenas hacen una curva y se sostiene la meseta. Gran aprendizaje, gran aprendizaje para las congeles. Acomodé, hay que mantenerse en el mercado laboral. Esto es siempre muy difícil en la perspectiva femenina, porque en la perspectiva femenina, sobre todo las mujeres que están en los tres decides inferiores, de menores ingresos, también lo he narrado estos días, son de una habilidad extraordinaria. En general las mujeres, discúlpenme los varones, pero tenemos una habilidad extraordinaria para hacer lo que en economía, ¡uy! Tiene cálculos y cálculos y cálculos. Costo de oportunidad. ¿Nos conviene o no nos conviene? Dejo la casa, ¿con quién quedan los chicos? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Dos horas para ir, dos horas para volver? Por el primer... Entonces ahí muchísimas mujeres deciden quedarse en una situación que desde el punto de vista estadístico tiene un nombre inquietante, inactivas. En el registro estadístico se tornan inactivas. En fin, estamos en un cambio de época notable. Como nunca se ha condensado el sentido de que, ¡de vuelta a una reasunción completa de principios y de políticas redistributivas, como las que vamos a tener, saliendo obviamente de esta circunstancia tan dolorosa, ciaga, inesperada, brutal, que es la pandemia. Esperemos salir. Y, teniendo en cuenta que la, sobre todo, la pandemia ha dejado toda clase de elecciones, pero hay una que es tremenda, es inexorablemente, y no se puede contestar, y es la brutal desigualdad humana. Esa es incontestable. En todo el planeta. Es como que las rupturas de huesos están todas expuestas. Entonces, yo estoy convencida de que va a sobrevenir a esta ola de derechas, que es el neoliberalismo, tiene que sobrevenir un fuerte acuerdo de vuelta a los principios del Estado de Bienestar. Obviamente, en completa renovación. No es la mismidad del pasado. No es la mismidad Roosevelt, saliendo en el 29 y el 30, de la tremenda crisis internacional. Yo creo que esta vez, y sobre todo en nuestro país, parece muy clara, muy asumida y muy instruida a quienes forman los equipos gubernamentales, es que esta vez la justicia social no tiene sentido sin justicia de género. Porque entre los desiguales, hay desiguales más consternadoras. Obviamente, y que es fundamental, inclusive, hasta como cálculo material inexorable, para producir más, para crear más posibilidades de crecimiento, de empleo, es decir, de producción estimulante del empleo, necesitamos incorporar más mujeres. Porque la producción también se priva de una circunstante fundamental. Y en el pasado muy remoto, toda la cultura humana se hizo con todas las vertientes de la sexualidad, bueno, por lo menos, de manera binaria, varones y mujeres. Toda la cultura humana. La cultura de la actividad transformadora humana. Estos días he hecho un prólogo a un libro que tiene que ver con las culturas, ahí donde las mujeres no están, el arte, las letras, la dirección de cine, los reconocimientos en la pintura, etcétera, etcétera. Es absolutamente paradójico que esto contraste con la condición de creadora de cultura que ha sido las mujeres. A ver, ¿tiene sexo quien ha inventado el primer hábitat interesante de refugio de nuestros antepasados? ¿Podemos asignarle sexo a quien inventó las primeras vestimentas con pieles de oso, no sé de qué? ¿Podríamos distinguir si fue un varón o una mujer el que tuvo la extraordinaria habilidad de comenzar con la narrativa oral que transmitía experiencias del pasado y permitía prevenciones para el futuro? ¿Hay alguien que puede decirme que fueron los muchachos? La invención del lenguaje humano. ¿Podemos capturar un sexo dominante en esa extraordinaria creación de la especie? Ridiculez, ¿no? Bueno, sin embargo, es absolutamente paradójico que mantengamos actividades mujeres y varones. Que mantengamos entonces, obviamente, casi como un designo natural que hay una brecha salarial entre los varones y las mujeres. Brechas que se constatan lamentablemente en todo y cualquier lugar en nuestro país. Brechas que antes eran brechas que tenían que ver, sobre todo, con las menos calificadas. Ahora resulta, y antes decíamos, hace 20 y pico de años, yo decía, hay que ser muy bien educada, lo dije muchas veces, y hasta menos de 20 años, para ganar menos que un varón. Bueno, quiero decirles que felizmente la mayor calificación de las mujeres ha estado significando que la brecha ahí disminuye un poco. 15%. 15%. Pero en general, la brecha en la Argentina, en un análisis que hizo la Universidad Católica, el observatorio de la Universidad Católica, dice que en general, claro que lo hizo en un momento muy, muy particular, agosto-septiembre del año tremendo que dejamos atrás. Era del 30.3%. Y esto es una injusticia brutal. Esto es de una injusticia enorme. Es de una injusticia que efectivamente, y ahí sí prometí decir, que es muy probable que las feministas, con todos los fervores de nuestras luchas, las intensidades de nuestras luchas, las audacias de nuestras luchas, los esfuerzos de nuestras luchas, hemos sobre todo tenido en cuenta una serie de derechos fundamentales para ganar. Pero me encuentro que hemos sido un poco menos dispuestas a la gran lucha por la igualación en el mercado laboral. Es notable. Desde luego, vamos a hacer todos los paros y demás en contra de todas las violencias, que es una circunstancia brutal, insoportable. Pero debemos pensar que es muy violenta el arquetipo dominante en el mercado laboral. La brecha salarial, las actividades en las que no están participando las mujeres, las no oportunidades que tienen las mujeres y demás. Yo estoy absolutamente convencida, lo dije ayer, lo dije anteayer, estos días, ustedes saben que uno toma un latiguillo, se repita, hasta que se harta de sí misma, y no lo dice más. Yo estoy segura que las mujeres tienen competencias para desenvolverse en todas las actividades, todas las que se les ocurran. Discúlpenme los varones, me parece que lo recíproco no es tan verdadero. Los varones tienen menos posibilidades de desempeñarse en algunas funciones. Entonces, en este cambio de época que tenemos, estoy absolutamente segura de que es fundamental en todos los organismos del Estado, sobre todo los organismos que gravitan en materia de lo que serían qué, los bienes materiales, aquellas funciones del Estado, que son fundamentales para pensar el bienestar material, la distribución necesaria, y estoy pensando, obviamente, como ustedes piensan, en dos o tres ministerios que son muy gravitantes en esto. La economía, por dónde está el motor, por dónde está toda la iniciativa estratégica en materia de retomar la actividad económica y de darle un sentido fundamental a la transformación de nuestra economía. Pero, desde luego, hemos ganado muchísimo en este cambio de época, tenemos ministerios especializados. Y tenemos algo, tenemos un ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Nación, tenemos el ministerio casi equiparable de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad en la Provincia de Buenos Aires. Es una expresión de lo que estamos consiguiendo en este nuevo cauce de recuperación de los sentidos más importantes para hacer la justicia humana, para hacer más digna la distribución y la condición humana, para que podamos salirnos de los atolladeros brutales e ignominiosos de la exclusión. Pero estoy segurísima de que hay que pensarlo con una perspectiva de género a la mañana, a la tarde, a la noche y al otro día. Esta vez tenemos un presupuesto con perspectiva de género, que es muy audacioso. Tenemos al mismo tiempo una transversalidad, obligada inclusive por un decreto. Hay transversalidad, hay un gabinete de género transversal. Son medidas superestructurales muy importantes. Y estoy absolutamente segura de que vamos a encarar medidas de la estructura a la condición de posibilidad en toda y cualquier experiencia productiva por delante. Pero bueno, este es el horizonte que tenemos. Nuestro reclamo fundamental hoy es que no se puede generar una nueva posibilidad del estado de bienestar sin que se signifique fuertemente que si no hay una reacomodación que defina la finalización de las jerarquías de género, las mejores perspectivas que tienen en general las comunidades de varones en toda y cualquier actividad, no podremos tener verdadera justicia. En fin, nuestro desafío es cómo vamos a hacerle desde todos, obviamente, los actores societales. La organización sindicales, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores tienen un papel fundamental en este momento. Porque sus demandas son una contribución necesaria a andar por los caminos de la redistribución, andar por los caminos de la justicia social. Por lo tanto, debe ser también un empeño de las organizaciones sindicales que lo que provenga de una ampliación del producto sea distribuido igualmente entre varones y mujeres. Este es un empeño que tiene que tener el Estado, pero que tienen que tener también los actores gravitantes de la sociedad. En fin, no he mencionado el significado del convenio ley 190, que entraña una perspectiva fundamental en los nuevos tratos que requieren nuestra justicia social. Los nuevos tratos significan eliminar todas las fuentes sustantivas de violencia en todo y cualquier lugar de desempeño económico que tengamos las mujeres. Es un gran cuadruante a la perspectiva de la justicia social con justicia de género. Porque no me escapa que gran parte de los problemas que tienen las mujeres para persistir en el mercado laboral son las formas de hostilidad manifiestas y no tanto en los lugares de trabajo. De modo que este convenio ley es también una contribución notable para que persistamos en el camino de conseguir una auténtica redistribución de los bienes, de los productos y todo lo que genera nuestra economía, una redistribución paritaria entre la membresía femenina, la membresía masculina y desde luego el arco enorme de las personas que se ubican en la diversidad sexo-social. Hacia allá vamos y este va a ser nuestro empeño en estos años que tenemos por delante de desafíos y de también necesidad de volver a replantearnos para qué hemos venido a gobernar. Bueno, muchas gracias las mías, a Carlos Boyur y a todo ese equipo notable, paritario y de tanta convicción en estos principios. Hasta todo momento y muchísimas gracias. 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 Gracias.